Los sonidos se agudizan, la noche comienza a palpitar, es hora de disfrutar de la música que nos enamora y llega al corazón, Alfa FM 96.3 Hace mucho tiempo, cuando las pirámides aún eran jóvenes, los reyes de Egipto practicaban un terrible juego de poder, en el cual luchaban con magia y monstruos por riqueza y gloria. De estos juegos de las sombras, surgió una guerra que amenazó con destruir a todo el mundo. Hasta que un valiente y poderoso faraón, encerró la magia negra apresándola por toda la eternidad dentro de los místicos artículos del milenio. Apenas habían avanzado unos metros. Cuando oyeron unos ruidos entre los arbustos, las ramas y los árboles, no eran sonidos normales, ni se parecían a otros que escucharon durante el recorrido. Daba la impresión de que algo se arrastraba sobre el pasto. Inquietos los amigos se enviaron, y entonces fueron testigos de algo que nunca más podrían olvidar. Esto es la Tierra, hace 4.500 millones de años. Una bola de residuos abrazadores, tóxica y estéril. Una lluvia de meteoritos cae sobre su superficie. Está cubierta por una nube de ácidos letales. La Tierra parecía estar destinada a no albergar vida alguna, pero eso estaba a punto de cambiar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.